¿Qué sé cómo están ustedes? Mi nombre es Benjamín Rivera de www.blogbenjita.blogspot.cl Quisiera hacer un alto porque hacía tiempo que no grababa videos, producto que es de mucho trabajo, muchas cosas que hacer dentro de mi profesión, de profesor, y uno que trabaja en dos partes, más aún. Pero quisiera hacer un alto en toda la contingencia y prontamente voy a comentar algunas cosas que han aparecido durante la última semana, sobre todo de Argentina y como recluta aquí en Chile. Voy a hacer un saludo bien grande a una institucional cual trabajo, que cumple 30 años. No voy a dar el nombre porque no quiero dar a conocer, porque creo que es necesario no dar a conocer ciertas cosas, pero considero atingente y a través de la prudencia ser cauto. Pero no obstante, es necesario saludarlos en estos 30 años que cumple esta noble institución. Y creo que es necesario mencionarlos. El lugar queda en cooperativo con un pasaje y la calle, el escritor Pedro Prado. Pero creo que es necesario que ustedes vean y mencionen algunas cosas que son necesarias. Y considero también saludarlos, porque le he tomado gran cariño a la institución, a su gente y a su alumno, a la comunidad educativa, de manera correcta, obviamente manteniendo el respeto y también imponiendo algo. Eso es necesario. Más todavía en estos tiempos donde no se le enseña lo que es el rigor. Quiero pagar un saludo a todos los estudiantes que conforman a esa institución. Desde primero a cuarto medio. Y sobre todo a los cuartos medios que ya salieron. Que ya se fueron y que la próxima semana van a recibir la prueba de admisión de selección a la educación superior, el PAES. Saludar a toda la gente que trabaja ahí, los que ya llevan por años, los que vieron nacer esta nueva institución y también en memoria de su fundador, a la cual tuve el placer de conocerlo cuando era el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, a Usagi. Cuando tuve que hacer cursos en la facultad, sobre todo para el profesionamiento de profesores y sobre todo también para la reforma, en el año 97, junto con mi mamá. Mi mamá fue por los dos a hacer cursos también. Y otros cursos más en la misma facultad, para que nos mandaron. Así que un saludo afectuoso para ellos. En memoria de su fundador, a los hijos que siguen ligados estrechamente, del 100% a esta corporación educacional y al colegio. Y también un afectuoso saludo a los colegas, también. Quizás no hemos, por el tiempo también, por diferencias, no hemos tenido tiempo para conversar, pero un afectuoso saludo, pero también hay algo que hay que pedir y hay que ser sincero. Uno también tiene que pedir disculpas por alguna palabra, maldicha, que la haya ofendido. Yo quiero también pedir disculpas por eso. Y también a los estudiantes. Pero lo más importante de todos es que luchen por sus sueños, por los anhelos. Sé que van a haber obstáculos y eso es normal. Pero eso es común. Es uno el que tiene que sacar los obstáculos. Es uno el que tiene que sacar las caretas. Y es uno el que tiene que lograr superarlos. Y lograr vencer esos obstáculos. Así que un saludo para todos ellos de un servidor y saludo para todos aquellos que han estudiado en algún momento y los que han trabajado en esta noble institución. Es la institución que lleva 30 años en el sector en cooperativa con Pedro Prado. 30 años. Esperemos que pasen otros 30 años, si Dios quiere. Saludos a vosotros aquí desde el blog del Benjita. Mi nombre es Benjamín Rivera de www.blogbenjita.blogspot.cn Estamos en el sitio blog donde tenemos las crónicas y comentarios para usted para que comente o pide libremente y puede suscribirse a nuestro canal de YouTube donde tenemos las crónicas y comentarios interesantes para ustedes independientes que estén en acuerdo con nuestros comentarios y contenidos que publicamos. Estamos en Instagram arroba blog del Benjita punto oficial. Estamos en también en el Twitter arroba blog del Benjita punto oficial prontamente voy a reinstalar nuevamente el Instagram con otras cositas que tengo que ver desde Facebook estamos en Twitter o X arroba blog del Benjita y en Facebook el blog del Benjita y en eso y les dejo una cordial invitación para lo siguiente que también es importante la señal 1 cultura señal 2 perdón la señal 1 es música señal 2 cultural señal 3 comentarios noticias y entrevistas y señal 4 cines y series para ustedes en YouTube es gratis se puede suscribir si usted lo desea y les recuerdo una cosa bien clara que yo no soy moneda de oro para que les viera a todos a que le duele a que le duele que lo pasen muy bien pues cuídense muchas gracias y nos vemos en un próximo video si o que hasta pronto